Reporte de situación COVID-19 y vírgula del mono jueves 1 de septiembre de 2022 en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia y revisamos el tema de la vacunación en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el departamento de La Paz, 259 confirmados, 249 recuperados, un fallecido, la tasa de recuperación 83%, la tasa de literalidad 1,6%, son 14 laboratorios que han notificado pruebas, se han realizado un total de 612 pruebas PCR, 81 en dado positivo, 13% de positividad. De la prueba rápida antihigiénica, 1,741 se han realizado, 178 en dado positivo, 10% de positividad. Un total de 2,353 pruebas realizadas, 259 en dado positivo, 11% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, 198,961 confirmados, 905,575 descartados, 165,838 recordados, recuperados, 3,139 fallecidos. Respecto al día de ayer, pues tenemos la misma cantidad, casi la misma cantidad de confirmados, lamentablemente un fallecido, pero la verdad es que tampoco estamos subiendo mayor cantidad, así es que yo creo que ya ha pasado la quinta ola en el departamento de La Paz, ahora habría que prepararse para una sexta, si es que hay, ¿no? Vayamos a ver el tema de Santa Cruz, 178 confirmados, 379 recuperados. Respecto al día de ayer son como 60 casos más, más o menos, pero igual ha bajado bastante también la cantidad de casos confirmados en Santa Cruz y lo bueno es que tenemos cero fallecidos también. Vayamos a Cochabamba, donde hay 105 casos nuevos, descartados 1,310 fallecidos, hoy cero, muy buena noticia, recuperados 266, laboratorios que han utilizado pruebas 86, pruebas que se han realizado 1,415, los casos acumulados 196, 1,402, descartados acumulados 812, 1,332 fallecidos acumulados 3,202, recuperados 191, 1,776. Respecto al día de ayer son como 30 casos menos, lo cual está bastante bien, y la buena noticia es que estamos con cero fallecidos. Sería la primera semana que ya ha empezado a descender la cantidad de fallecidos en Cochabamba. Y bueno, supongo que desde el día de ayer, Cochabamba ha empezado a sacar este reporte, ¿no?, de el vírgula del mono. Son confirmados 5 hasta el momento, descartados 29, sospechosos 3, son 4 hombres y una mujer, los que tienen en estos momentos el vírgula del mono. Vayamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 900 del Ministerio de Salud y Deporte, 631 casos más el día de hoy. Respecto al día de ayer son como 200 casos menos. El departamento que más casos reporta sería La Paz con 259, luego estaría Santa Cruz con 178 y Cochabamba con 105. Pando 1, el día de ayer 4, Beni 8, el día de ayer 10, Oruro 15, el día de ayer 43, 12 Potosí, el día de ayer 35, Tarija 21, el día de ayer 54, Chiquisaca 32, el día de ayer 40. En cuanto a recuperar 1.419 recuperados, el departamento que más recuperados presenta es Santa Cruz, 379, luego estaría Cochabamba 266, La Paz 249. En todo el tiempo que va la pandemia, un total de 1.103.008 casos confirmados, descartados 4.135.605, el día de hoy 6.204. Total recuperados 1.031.474, total fallecidos 22.201, el día de hoy un fallecido. Los casos activos 49.333, la tasa de letalidad de esta quinta ola 0.1%. En cuanto al tema de la viruela del mono, pues tenemos en La Paz ya son 6 confirmados, en Potosí continuamos con 1, en Cochabamba 5 y en Chiquisaca, ya ha llegado la viruela del mono también en Chiquisaca, ya tenemos un caso confirmado en Chiquisaca. En Santa Cruz serían 73 confirmados, y bueno, o sea, ya tenemos un departamento más que tiene viruela del mono. En estos momentos los casos activos serían 83 en el Paz, 3 recuperados y 0 fallecidos. Así es que a tomar en cuenta esta situación. Ahí vamos a ver cómo anda la situación de la vacunación del coronavirus. El porcentaje de población que ha completado el protocolo inicial de vacunación en los distintos países. Chile está con 90.6%, Uruguay 84.4%, Argentina 83.4%, Perú 83.3%, Ecuador 79.2%, Colombia 70.8%, el mundo está con 62.2%, Paraguay 52.3% y Bolivia está con 50.6%, aunque es un dato ya de hace ocho días. Como anda el coronavirus en el mundo, son ya 604 millones de casos confirmados en todo el mundo, más de 6.5 millones de fallecidos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos 94.5 millones, más de 1.04 millones de fallecidos. India más de 44.4 millones de casos, más de 528 mil fallecidos. Brasil más de 34.4 millones de casos, más de 684 mil fallecidos. Francia más de 33.6 millones de casos, más de 151 mil fallecidos. Alemania más de 32.2 millones de casos, más de 148 mil fallecidos. Nosotros estamos por acá con 1.1 millones de casos y más de 22.201 fallecidos. Pues bueno, es la situación del coronavirus y de la virola del mono. Bueno, hay que estar atentos con lo que está pasando con la virola del mono sobre todo.